Mira cuantito? Que vamos a hacer? Calabazita para ver un colache. Una calabaza tipo rancherita. O colache. Colache tiene que estar muy tiernita la calabaza para que sea colache. Para que sea colache? Si. No me la voy a decir eso. Para que vea todavía tengo algo nuevo. Voy a poner agua para café. Para café? Ni una ave. Está buena esta calabazona. Están grandes. Y la vamos a tener que partir así. Porque si no, no vamos a rendir. Para que salgan buenas. Si claro. Entonces el colache como es? Usted el otro día dijo que el colache era como para lo que a mi son las calabazas rancheras. Con cebolla y tomate. Con cebolla y tomate. Pero el colache es de calabaza tiernita con cebolla blanca y chile nada mas picado bien finito. Ah ese es colache. Está bueno sola? Sin queso? El queso es para las rancheras. Ah ya esta. Entonces este es colache. Arre. Pero sabes con que se queda bueno el colache? Queda bueno con granito de el otro. Que bonito huele el ajo. Los frijoles van a ver. Ah vamos. Con frijoles. Con frijoles. Con frijoles. Va a ser unos frijoles. Unos frijoles. Así como estilo. Estilo que se llama? Estilo puerco. Estilo puerco. Pero así. Pero bueno. Aquel puerco voy a hacer yo. Estilo puerco. Cada quien. Cada quien. No, no, no. El solo dijo. El va a ver. Ahora si. Ya los traia listos los frijoles con papá. Y son frijoles de refriendo. Pero lo vamos a refriar un poco menos. Ya esta caliente. ¿Por qué te voy a picar la cebolla? De una. Un cebolla. Nomás le dio el olor a la manteca y se arrimó. Si es vivo. Si no no se arrima el loco. Ahí viene lo mejor mire. Si no no se arrima. Lo mejor. Salsita. 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 Esa salsita no es pico. Es como para darle sabor. Si. Ahora te escucho? Que es la mejor. Miren. Cuando no hay guicholes y alguien quiere hacer frijoles. Que lo hagan. Exacto. Por si nosotros aquí en la región usamos mucho la guicholes. Pero por la gente que no diga cual usan ellos va. Cual salsa roja. Pero fíjese una cosa. Mucha gente también usa más la valentina en esta zona. Porque la guicholes se hace muy picosa. Ahí esta. Es menos brava. Es menos brava que la valentina que la guicholes. Pero ver cambias. A ver con el agüita como va? El agüita. De verdad que lo voy a poner en el agua. No te lo voy a poner. No mas no va. Venga te, si se pintaron. Pero que agarraría el sabor? A ver como esta. Como va? Vamos a echar poquita mantequita. Acabo que la manteca es la buena. La manteca es tan caliente. Vamos a quedar a ver tan bueno. Le voy a quitar porque ya es mucha, pero no se va a desperdiciar. Se desgresa. Es que esta muy guapo. Vamos a echarle primero el ajo. Echale la cebolla y el chilito. Por favor. Echale la cebolla y el chilito. Ya pica. Una leve sofreída. Una leve sofreída para echar la calabaza. Le necesito llorar de cebolla. No llores, la mujer te va a perdonar todo lo que le hagas. Sí, nos van a perdonar. Acuérdate. De todas las cosas que hacen todas las mujeres. De todas las mujeres. Con permiso, Max. Maximiliano. Vamos a echar la calabaza. De todas las mujeres y ya. Nomás que vamos a echarle más con los otros sabores. ¿Por qué? No creo que le guste esta comida. ¿Cómo no? No es vegetariano. Lo hacemos, lo hacemos. Por lo prometido, vamos a echarle unos elotes. Ah, elote. Así es el colachito entonces. Sí, colachito. Vamos a echarle el agüita. Ya veo que utilizamos las vasitas. Las vasitas. Vamos a echarla a hacer primero. El elote no necesito echárselo todavía porque el elote ya está cocido. No sé. Vamos a echarla. Salta. Y pimienta. La tierra nunca debe faltar la comida. Es la tierra. Hay que hacer una revuelta. Una revueltada. ¿Cómo se dice revueltada? Revolvida. 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 Lo celotito. Vamos a poder decir la griot si no saben decir piedra. Todo, siempre. Y ya. ¿Para qué vamos a echar? Para eso sí. Cuanto Dios. Qué alegancia dijo el otro. Qué alegancia. Qué belleza Dios mío. Qué belleza dijo. Están calientes. ¿Quieres café? Calientes. ¿Y con pan? ¿No es pan? ¿Eh? Ahorita traigo. ¿Y con pan? Como el otro día no es que queríamos comer pan con café. Y no encontraba pan los platos. Pero mira qué bueno está el pan allá. Aquí hay cerquita pan. Aquí en el taquito donde venden de harina. Y también bueno. El que es como el elote. Sí. Aquí en el taquito. Aquí en el taquito. Ahorita vamos a ir a buscar de ese. Debe de a ver. Vamos a comer un pan. Eso es así que lo voy a hacer. Allá en el mescito. ¿Se le toca? Sí. Toma puro café. Cuidando la siembra. Cuidando la siembra. Cuidando los tomatillos. Regando. Regándola. Regándola. Vamos a preparar de una vez aquí arriba. Vamos a agregar. Conejo. Y al lado. Para que esté. Para que esté. Me dejamos poquitos. Vale fuerte ese café. Para poder. Para despertar. Para despertar. Para que te dejamos café si no lo quieres fuerte. ¿Verdad cuate? Sí. ¿Por qué? Hay que rendirla. Tenemos que ir a checar. Pobre. Hay que querer hacer el café. ¿Mande? Ahí le sale igual el café. ¿Le sale? ¿No le sale bueno? No sé. Nunca lo haces igual. Vamos diferente todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo le echas a veces más azúcar. A veces. A veces. Café. Con medidas. Sí. Yo le voy a echar así. Naturalista. Yo así. Ahorita lo sé. Ahorita lo sedaciamos. Para que vaya agarrando el concentrado. Ahí está. Se lo voy a revolver. Para que se vaya cociendo. Granitos de café. Granitos de café. Cote, ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos aquí? Ahí va, ahí va. A ver si hay que comer esto. Pero las mañanas de los años son para huevos padre. ¿Con huevos? Con huevos. Para unos huevos. Usted me toca. ¿Tú quieres huevos? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Si hay huevos, comemos huevos. Huevo a huevo. No, pues si son los buenos del desayuno. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos huevos son proporcionios en un desayuno? Yo trajo para mí no más. Para mí no más traje. ¿Cuántos más quieres? ¡Más bien! Esa sartén es una cosa individual. ¿Es que está mejor meterlo con uno? Mira, 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 el tamaño del sartén. Qué sartén. ¿Cabe un huevito en cada? ¿Quieres una cuchara? Sí, por favor. Para que no me pegue más. Ahí va. Ahorita va a estar rápido eso. Ya quedaron los cafés. ¿Cuánto le voy a echar azúcar a tu café? Primero vuelve. ¿Quieres? ¿Te echo el huevo? Sí. Agua más, estás de un lado. Con bolita no quiero. A quemar más burro. Mira. Cuatro, te voy a preparar tu café para que quede bueno. Mira. Ya está. Ya está. Delicioso. El viento fue el que quedó con... Con rezago. Con rezago. Un poquito. Sale. Conejo. Es que usted mira. Si le gustan ustedes los blanqueos. Me encantan. Prueba tu café a ver cómo quedó. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Entonces no ocupan voltearse? No ocupan voltearse. Sí. Le echas la madeita arriba. Sí. Fierro. Órale. Tire cómo va a quedar. Sí. Tire. Ah. A ver esto, vamos a ver yo, vamos a darle un huevito con un huevito Así es como salen buenos Otro, 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 yo también quiero Póngalo aquí arriba que no le vaya a caer al mar No se quita el mar Dice que si se quita ya no le va a tocar comida, vamos a quitar el huevito Mira Y estas como van? Ya van quedando ya, borraditas ¿Están calientes? Sal ¿Ya voy a tener huevos? Sí Especialmente la bandiga esta madre Está picocito luego Quedó picocita con la chita Una calabajita, a ver como estaba Pico Ay que rico café No es tuve, tuve que es cargado porque el cuate no lo había traído para él A mi mismo vez se comen esos cuatro, uno y uno, uno y otro y yo Y ya poquitos Para que no lo vaya a quemar el cuate A ver, le pago en la cuchara aquí por favor A ver Bueno, estoy haciendo estos huevos Vamos a poner otro Vamos a poner otro huevo Un huevo Con esa salen? Con esa para que salga bueno Ahorita al otro le echamos No te lo metes, uno lo metes todo bien Una vez las vamos a echar, sal Para que tomen la capital sinaloense ¿Por qué? Porque allí hace mucho calor Y los huevos ya se hacen en la banqueta Jajajajaja Y vamos a servirles ese platito Colacito Un frijolito Y las tortillas ya están calientitas Ahorita quien quiera vaya a agarrar Pongo usted la copa, porque este es para usted Este es para mi? Ya no va a quedar que va a salir uno Está bueno Ya tengo la cámara, veníte a ver Vamos a echar más tortillas Por que vamos a comer todo ¿Alguien está? Que rica que haga esta tortillas Porque agarraron la mantequita La mantequita La mantequita Me antojo, ya voy a comer Ahorita quedan listos Ahorita quedan listos ¿Está en caliente, Babia? Es que voy a tomar el colache ¿Qué? Que rico huele Que rico huele Mmmmm Ahí está Chulada Te gustan los huevos eh Es también que? Ya quedó ese Que lindo Huevos También a la vera Jajajaja Ya viste Mira Ay, ay Así de De resbaloncito Ese es el mio Me antojo El que ríe El que ríe El que ríe mejor Así dicen Y ahora si yo toco el que El que parte y reparte Yo toco la mejor parte Vamos a andar Para toda la raza de las carolas Que están al pendiente De Carolina del Norte Carolina del Sur A Ríos Y para Maricruz Maricruz Núñez Díaz Núñez De la Baja California Sur Un abrazo y un saludote Para la raza de las California De las Califas Un saludo a toda la gente Gracias por el apoyo Aquí andamos Para las carolas A Ríos Toda la raza de De Greenville Pues ya saben De Atlantis Beach Ahí estamos Puro ahí nomás A la orden Saludos Ahí nomás Ahí nomás A ver como dice Ahí nomás